La cinta primera Esperate, estamos grabando ¿Se ve la pinza o no? Si, si, si ¿Aquí esta a ver? Si, vale Las patitas las consumen las patitas No las vemos Es que tiene zumpu Ahora, siga, siga Las patitas Y el guinuchesto, la naranja Pero enfócalas ¿Cuál era eso, no? Oye, escúchame, esa era una manta, muleo, no Un arañus Claro Esa se la comía Highlander Pero la araña, todavía todavía está Está adentro ¿Adentro? Sienten las patitas por el lujo Sienten las patitas por el lujo Oye, no está muerta No, todavía No, esas son las patitas ahí, wey Ah, libera la wey Esas son las patitas Libera la wey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está por eso ven desde la camara ven desde la camara mirá mi sección mi sección al foguito como huele a frío me estas pataleando me estas pataleando como te lo veo con los mapes deja pongo la corriente que pasa tiene la batería no me tengo un dinamo la pesta se mueve vamos a cargar una ampollita tiene la batería deja la quinta no lo apague tanto como las patitas como para tu oliva vamos a ver vamos a ver ya ya el fuego ¿pa que? pongamos el corriente tenemos la media braza afuera tenemos la media braza afuera como hubo a ver la braza una bala de chupi ¿a qué te la come? a ver yo la como vamos a hacer un experimento ¿te la vayas a comer? no ojo ojo ¿pero te lo escuchaste? ¿eh? y te da uy rigolo oye buen te ha dejado aquí el cordero dedo ya cordero no 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 ¡Gracias!